Los familiares de los solitos y doctora, y doctora, doctora, fíjame cómo está, ¿qué tiene? Tranquilísimo, sí señora, mira, oye, vamos a pegar a su esposo y a su enamorado, y en un gusto que se da morado, tiene un dolor de cabeza, ocasionado por la vida. ¿Y el grave, doctora? No, eso no es morado, lo grave es que debido a todo el alcohol que se tomó, pues su enamorado tiene un acidos estermáticos y eso lo va a matar lentamente. ¿Cuánto le queda, doctora? Bueno, ¿cuánto le queda? Le toca porque le quitamos leche. ¡No, bebida! Ah, bebida, pues te calculo los 45 años, no, segundos, no, 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 doctora, no me diga eso, por favor. ¿Qué es lo que me dice? Tiene que hacer algo para salvarle la vida. Bueno, esa trabajadora no es triciente. No importa, doctora, mi enamorado es millonario. Bueno, ¿qué va a ti? ¿Qué tal que haces? Está bien. Ay, ojalá que lo salga. Dime, ¿qué te dijo la doctora? Dijo que Luisa morirá. Bueno, si tú te quieres poner bien, tienes que dejar el tomar, ¿ok? A mí nadie me dice que tengo que hacer o no. Amor, ¿cómo estás? Estoy bien, llevámonos. Irina, ¿qué te dijo la doctora? Me dijo que tienes cirrosis. ¿Qué? No, pero ¿por qué yo? No puede ser. Te aseguro que te traigo en la broma. No, Luis Felipe, me dijo que tienes una cirrosis terminal y que no te queda mucho tiempo de vida. ¿Qué? ¿Por qué yo? No, no puedo decir por qué yo. Déjame solo. Sí, de eso quería hablar contigo. ¿Cómo? Yo no quiero estar contigo. Hizo todo lo posible para que cambiaras, pero creo que es inútil. Lo siento. Adiós. No, 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 por favor, espera. Dime, por favor. No, no, Felipe, siempre caes a lo mismo, al alcohol. Yo no quería, no puedo soportarlo. ¿Por qué? Luis, no sabía qué hacer. La vida le estaba cobrando con lo que le había hecho y no pudo soportarlo y se fue a dar a seguir tomando. ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, hermanita, vamos a inscribirnos. ¿Para qué nos desquiera para comer, pues? Pero, hermana, nos quedan inscribidos. ¿Quién malos son esos que inscriben? No te preocupes. No se que crean esos derechos de los humanos y atratan a todos por igual. Ya vamos aquí. Está bien. Uy, que fue huele, ¿eh? Señor, queremos vasos de leche. ¿Perdón? Yo no te entiendo. Háblame un poquito. A ver, ¿cómo te llamas? No pasa, señor. Así me llamo yo. He dicho tu nombre, no tu chapa. ¿En serio, señor? Así me llamo yo. Ya, ya, ya. Está bien. ¿Qué quieres? Queremos vasos de leche. Por tanto. No, 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 no. Ya no hay. Se acabó. Por favor, retírense. Buena. Buena, señorita. ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿En qué la puedo subir? Pero, ya está teniendo al... Salgado, ¿verdad? No, 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 no hay ellas. Ya se iban. Ya se iban. Pero, señor, ¿qué es aquí? ¿Usted? No se iban el primero. Pero yo le dije, señora. Ya no hay más inscripciones, por favor. ¿Qué? ¿Ya no hay inscripciones? No. ¡Qué penita! ¿Yo venía a discrimirme? Ah, no, este... Claro que sí, Lirita, por favor. Tengo asiento, tengo asiento. ¿Qué cosa? ¿Cómo puede ser así? ¿Cómo se va a discriminar así? No, chanita, no te está discriminando. Solo está poniendo las cosas en seguridad. ¿Cómo? Pero que sinvergüenza, rubia, distingida. Va a ver si me va a quejar a la defensoría de la pueblo. Ya te lo hago, señora. ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¡Quiero vaso de leche, qué tonto! Está bien. Ya, toma tu vaso de leche y fuera, fuera, por favor. Muy bien, señorita. Nos quedamos solos. Ahora venga, por favor, le voy a explicar sobre la leche. ¿Sabes qué dije, Natalia? Siempre nos tratan así. A ver si me siga el momento, el camino se nos cierra. Siempre, siempre es así. Este desgracia siempre es lo mismo. Churita por aquí, churita por aquí. Ya, vamos. Ay, ay, ay. Pero, ¿cómo es la vida? A veces te enamoras de la persona menos indicada. ¿Cómo me mira Lorena? Que se enamoró de ese patán de Luis. Ya, ya. Ya, ahora sí. Poncha, ¿qué estás haciendo ahí? Apúrate a esos churros por aquí. Ahora sí nos vamos a poner a vender, a poder sobrevivir. Así como a ti se lo ha dicho. Si la sangre no viene hacia ti, va por la sierra. Ay, hermana. ¿Cuánto conocen quién tiene ese cabecita? Ya, ya. Pásate de charlamiento. Ahora que le ando. ¿Churro? 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 Churrísimo. Churro. Juega el papacito. Diga, ¿churro? ¿Qué? ¿Me estás hablando, Luis? Sí, churro. ¿Qué cosa? ¿Te doy los permisos acaso para que me hablen? Serranas. Ahora se creen con derecho a todo. Piensan que se pueden comparar con un dimeño como yo. ¿Caben hasta que hay un churro? ¿Por qué yo se quiero? Déjame, churro, el demonio. ¿Pero qué te has creído? ¿Qué piensas? ¿Que yo me voy a enamorar de ti? Ja. Churro. Lindo. Guapo. Papacito. Déjame, déjame, churro. Tranquila, tranquila. Ay, esto nunca me va a hacer caos. Papá, el perfeón. Y no me va a hacer caos en contra. Ay, esta churro me gusta. Pero, ¿es una churro? No, Francisco no. ¿Qué dirían tus padres? Tú que eres sobrino de Francisco Pizarro. ¿Con una churro? No, no, eso no es por eso. Francisco no quería enamorarse de una chula porque siempre le habían dicho que jamás se metiera con una chula porque malograría a la raza. Pero algo vía en ella que lo volvía loca a Francisco que hacía pautar su corazón a mil latidos por segundo. Hermana, vas a vender tu churro o no vas a vender. A ver, dame el churro. Sí, toma. Contrala, Francisco. Contrala, Francisco. Contrala. Ya chula. Contrala. Esperdimeño, nunca me lo acercas. Me enteré y estoy enamorándome de alguien que ni siquiera me respeto. Mejor me saco, esperdimeño, de la cara. Sigo perdiendo mi churro. Y a la cincuenta nomás por ti. Gracias, Cholita. Ay, esta Cholita me gusta, pero... No importa lo que me digan mis padres, tengo que invitarla a salir como sea. Cholita, estaba pensando que si tal vez podría salir conmigo el viernes. No, yo no puedo salir el viernes, porque tengo clases de... de yoga. Y... ¿y el sábado? No, porque puedo el sábado, porque tengo clases... ¿qué clases? Inglés, así, sí, sí, de inglés. Cholita, tú me gustas y quisiera salir contigo. No, yo no salgo con... con pitucos, lima y escómatos, pero en valorar mi ropa. Adiós, dime tú, ¿va a decir mi papá mango que apagó? Perdón, Cholita. ¡Combista, honey, duck! No, 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 no. No hay que seguir vendiendo. No puede ser. Una Chola me ha rechazado. Si ella supiera que... Oh, my God. Pero qué bonito es ser, ¿en qué valga? ¡Chorda! Dígame, señorita, ¿cuándo está tu chulo? Papi, gratis nomás Pero, ¿qué me gusta de aquí en Perú? Y mata su tiki Mata su tiki Yo me voy a no entender qué he hecho Ya, no te llamo, ¿qué es tanto? Ah, ah, ¿qué llamarme Karen? Yo me llamo Natasha, con ese Oh, Natasha, qué bonito nombre Ay, gracias Y dígame, Natasha, ¿usted es tu novio? No, a mí no me lo estoy en el estorgo No me lo estoy en el estorgo Pero, ¿qué gracia se sabe usted? No, ¿en serio? Mmm, qué bueno que usted no tiene un novio Yo tampoco tengo un novio Natasha, ¿sabes? Yo estoy sola, estoy sola Hola, entonces, ¿qué estudiamos? No, ya no quiero saber nada, te amo Estos son una basura ¿Pero qué me decías usted? ¿Sabes por qué lo digo? Porque todos son igualitos Por ejemplo, ¿no estás viendo ese anime Que está allá, parado como ponte? Hace un rato me rechazó Me dijo que yo no varía nada Que no se metía con Chela ¡Pagó! ¡Pues eso! Pero también tengo mi orgullo Que es cuando tienes tú Ay, Chelito Si tú supieras que soy un talcazato Y no se lo digo Me asustarías de seguro No te margues más, Natasha Más bien, ¿por qué usted no salió a Camilo? Yo soy buen hombre Y ya sé como todo lo que usted necesitaba ¿En serio? No No, no, no ¿Qué va a decir la gente? Cuando miren a un gringo y a una chela juntos ¿Te avergüenza ya, no? Pasándola bien Sí, tiene razón, Natasha Bueno, entonces Ya me echó una mano Nada más ya Bueno, ¿qué va a decir? ¡No puede ser! ¡Se va a dejar más! ¡Ay, no es mi sala! ¡Y no las encuentro! ¡Dios, dame una pista! Amigo Amigo, ¿qué eres un chulo? ¡Hace un chulo! ¡No me encuentro! ¡No me voy a dar a ti! ¡No quiero nada! ¡Eso no quiero mis alas! Señorita Decirme a usted ¿No le dijeron antes que no le dijeron a un salón? No No me dijeron nada Recuerda, amiga Seguramente sí te lo dijeron ¡No! No me dijeron nada Aunque No pasa ¿Cómo te digo que no soy limeño? Sino que también soy serrano Y así me aceptes para hacerte enamorada Querubín En ese momento recordó lo que Dios le había dicho Recuerdo que Dios Le dijo que Solo podría regresar al cielo Si ayudaba a tres jóvenes en las tareas que les iba a dar Pero que tres jóvenes Y no mandé muchos No pasa Que fuera decirte Que fuera pedirte que te casas conmigo Y que Y que ya no soy de Lima Sino que también soy de la sierra ¡Ay ya cállate! Ya te desconsentras hace el rato Y tú, Natalia Ya te acaso de una vez ¿No lo ves? No es de Lima Es de Santa Sato ¿Qué es verdad, Francisco? Sí, Natalia No soy de Lima Soy de Santa Sato ¿Ahora me vas a soltar? Sí, mi churro ¡Lé! Ese niño está muy maldito Llegó a otro lado Sí, sí Yo tengo un problema ¡Gradísimo! Gracias, amiga Tú nos has ayudado a A A A A seleccionar nuestras diferencias Ahora yo voy a hacer respetar a mi Natalia Sí, amiga Gracias ¡Gradísimo! 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 ¡Ahora entiendo! ¡Debo ayudar a tres jóvenes Y así se pueden regresar al cielo!